El saludo va para el comba, producción Las Rayas, ánimo Y así se baila, y así lo goza En Oaxacas y Guerreros Esto está al lado va Para Torbellino de Oaxaca Y para el comba, listos al azar Y su rumo visteco Y así lo goza En Oaxaca y Guerreros El saludo va para el comba Jorge López Y para la familia Pérez Hola Vegas De Barrios Notacruz San Miguel Pérez